No importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni hacia dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos Llegos de amor, y el sol brilla en lo infinito El mundo es tan pequeño No importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni hacia dónde voy No importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni hacia dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos Llegos de amor, y el sol brilla en lo infinito El mundo es tan pequeño No importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni hacia dónde voy Tú me desprecias por ser un vagabundo Más mi destino es vivir así Tú me desprecias por ser un vagabundo Más mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Me va girando en mi estilo azul ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni hacia dónde voy? Si lo que quiero es que me den amor Que me va la vida y que me da calor Me va la vida y que me da calor Gracias por ver el video.